Para todos los guaracheros, el mismo está lindo, ya está de moda La guaracha alegre con tumbadora, es un rumor gente que te enamora Fútbol es que suba la tumbadora, tumbadora, tumbadora del amor Tumbadora, tumbadora del amor Ella se marchó, con otro hombre, y en su huella dejó en mi piel, malvirizándome Tuve otra mujer, para olvidarla, pero sigo en mi habitación, embolrachándome Ella, me falta ella, sin ella, por lo de la no soy Ella, me acuerdo de ella, que fue, a veces el amor Ella, me falta ella, sin ella, perderé la no soy Ella, me acuerdo de ella, que fue, a veces el amor Por culpa de ti mujer, vivo inconsciente Quiero tenerte, no puedo, soy el cobarde Yo todos los días me paso, bebiendo vivo Porque tú me traicionado, con un amigo Quiero olvidarte, Silvia, a ver el dolor Decirnos de mi consuelo, a Dios, a Dios Quiero olvidarte, Silvia, a Dios, a Dios Quiero olvidarte, Silvia, a ver el dolor De mi amor, porque yo estoy sufriendo y es por ti Sabes, así no puedo yo seguir Me falta todo, si no estás cerca de mi Dime mujer, dime si me amas Lloro por ti, y esto me mata Dime mujer, dime de frente Que motivo, que te he dado Para hacerme así sufrir Música Música A mover la canta completa con este ritmo Son las campanas que no te presenté Pues hermano amigo, un orgullo, un placer Cuantas alegrías y gran felicidad Que no es que unir, no voy a hablar Te prometo hermano que no voy a llorar De los augurios que nos bendizarán Con el luz del agua y el canto de ti Se te extrañará, se te extrañará Vuelve pronto aquí, yo te esperaré En el mismo bar te saludaré Y levantaré una copa de más Y festejaré con daño más En la misma mesa y en el mismo mantel Jamásito Y esto es dejando ¿Qué suerte tiene? De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se llanto te Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Que llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se tirarte de juntos Se desnota en la actitud A ti nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Se nunca se me dio Otra vez me faltó Otra vez me quiso Otra vez me quiso siempre te vi tan lejos así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Sé que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tenga envidia ¿Qué has dicho de ti? Venir con otra mujer, en otro defecto, el falso es mi querer Y sabes tú, que nada de eso es verdad Que no seas capaz de engañarte, ni siquiera con el pensamiento No quiero verte así, no quiero que te sientas sola Háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos No quiero verte así, no quiero que te sientas sola Háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame Háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Aquí comenzó Y que se escuche fuerte el Zabucay ¡Háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos Saber que quiero también Y ahora escuchen y aprendan Eso, guarachero Tiro, guarachero, brah, tiro, guarachero, brah, tiro, guarachero, brah, tiro, guarachero, brah, brah, brah Te dejo ahora, mi maleta está fuera Te voy a dejar, te voy a dejar, te dejaré Por favor no me implores, tu nombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tu es de la culpable que este amor se ha llamado Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores Porque tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está fuera Porque tu nombre no llora No intentamos, pero no pudo funcionar No intentamos, pero no pudo funcionar No intentamos, pero no pudo funcionar Tienes ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que silben los solteros Señoras y señores Chicas y los changos que no levantan las manos Mañana se casan, loco Y soy soltero Y soy soltero Y ahora Como Te ves indiferente No quieres hablar Como Como Se siente mi partida Me hizo mucho más Tu fuiste en mi vida Tenura y pasión Siempre te esperará mi corazón No olvidaré jamás tu amor No olvidarás jamás mi amor Aunque hoy no te tenga a mi lado Estará siempre en mi corazón No olvidaré jamás tu amor No olvidarás jamás mi amor Aunque intentes siempre separarlo Seguiremos siendo tú y yo Sé muy bien lo que tú me has querido Nuestro amor fue algo más que prohibido Aunque quieras ya nunca poder Olvidar tu amor Pimpón, Pimpón Tu pueblo es preferido Pimpón, Pimpón Me tratas como un niño Tú pegas con el amor Te borras sin pasión Y sabes que yo por mi tiempo las cabezas Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpán Pimpón, Pimpón, Pimpón A vivir asedado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Cuando nadie en este mundo me entregaba Y tan claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace baja a quien te ama Si quieres de una vez desaparecer Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Estás escuchando a DJ Julio González